Música Solo en nuestro país la salud es grata Una pastilla ahora, no la tiene que comprar a uno Gracias, le damos por todo y a ustedes y al presidente por lo que ha hecho por todo su pueblo Gracias a la gestión de nuestro buen gobierno Que aquí es una salud, una atención integral Y una preocupación del gobierno que para darle esta vacuna a todo el pueblo Doy gracias al gobierno también que lo ha hecho posible y que es completamente gratuito Yo le doy gracias mucho al comandante Daniel que él es el único que se preocupa por nosotros Desde la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979 Se declaró la gratuidad de la salud para todo el pueblo de Nicaragua Desde entonces, el derecho a la salud gratuita y de calidad Ha sido una prioridad y un reto desde la primera etapa de la revolución De 1990 al 2006, periodo de los gobiernos neoliberales Ocurrió una regresión, una suspensión del derecho a la salud Tal es el caso que en 16 años solo se construyeron 28 nuevas unidades Estaba desabastecido, estaba con una tecnología obsoleta Con poco mantenimiento de las unidades de salud Los hospitales cayéndose, los hospitales destruidos Y además una salud privatizada Los mismos hospitales públicos tenían área privada y área pública Y además en área pública nuestro pueblo Nuestras hermanas embarazadas, nuestros compañeros Nuestros hermanos de lucha, nuestra familia Nuestros campesinos, nuestros obreros, nuestras vivanderas Tenían que comprar la jeringa para poderse poner una inyección Fue a partir del 2007 que el Frente Sandinista A través del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Inicia el proceso de restitución de derechos Regresándole al pueblo los derechos que habían sido establecidos En la constitución vigente a partir de 1987 Estableciendo un modelo de salud familiar y comunitario Realmente es clave todo el esfuerzo que se marca a partir del año 2007 Donde ya se define una estrategia de salud para toda la población De una manera integral, como vos lo decís, con calidad Y con ese cariño que asegura que se está garantizando Una atención en un ambiente en donde los trabajos de la salud Están en disposición a servir a nuestra población De 2007 a 2021 la red hospitalaria se ha incrementado De tal manera que se han construido 20 nuevos hospitales Entre ellos dos hospitales nacionales Un hospital departamental Y 17 hospitales primarios Nosotros tenemos 1.560 unidades de salud 476 nuevas unidades de salud De lo que recibimos en el 2007 Y a esto se le agrega Las inversiones en tecnología Los 7 nuevos hospitales Uno de ellos, el Hospital Fernando del Espais Uno de los más grandes, modernos hospitales Gratuitos Y hay otros hospitales departamentales Como el Hospital Solidaridad El Hospital de Huaco Y hospitales primarios que han llegado a comunidades distantes Como San Juan de Río Coco Como también Prinzapolca Como también nosotros tenemos hospitales primarios En el Sauce En Tipitapa Y así que hemos venido desarrollando Además de la inversión de las unidades que ya estaban Hemos venido mejorando y ampliando estas unidades de salud Todo esto ha impactado en la calidad y calidez de la atención a la población Pero si la infraestructura establece No las condiciones para una mejor atención de la población Pero también en la capacitación de nuestro personal Que está adquiriendo más especializaciones Para asegurar realmente la atención como corresponde El hecho de contar con equipos de tecnología avanzada Permite mejores diagnósticos y seguimientos Y el hecho de desarrollar estrategias comunitarias Que te permiten llevar la salud Hasta el último rincón del país Para mí es gratificante poder tener a la mano Como profesional Disponer de los instrumentos Y poder actuar con el paciente Es decir, todo lo que he aprendido Todo lo que sigo aprendiendo Lo que estoy viendo Tengo de los productos para poder actuar No se me queda solo una teoría Y diría, si tuviese tal cuestión Yo la haría Aquí la dispongo Y puedo hacer un cambio Y mejoría en la vida de mis pacientes Además, se ha trabajado en la especialización Del personal profesional de la salud De las enfermeras y auxiliares Mismos que prestan sus servicios Hasta en los últimos rincones del territorio nacional Recién estoy terminando una maestría Que tiene un precio de 10 mil dólares Una maestría con titulación extranjera Y eso solo lo logré Gracias a que el Ministerio de Salud Está empecinado a formar médicos Y fortalecer los conocimientos De todo el personal médico Enfermeras, auxiliares Señores que trabajan como asistentes En las unidades médicas Le estamos devolviendo un derecho Porque en aquella época El médico se volvía alguien inalcanzable Hoy realmente formamos parte de esa comunidad Formamos parte de ese territorio Y entonces para nosotros es muy importante Porque nos está concientizando Nos está humanizando Y haciendo que podamos entender De una manera integral a nuestro paciente Toda esta ruta de progreso Quiso ser destruida en abril del 2018 Por quienes promovieron y sembraron el terror En la intentona de golpe fallido Lo que dejó muerte y destrucción Prueba de ello Es que fueron dañados 13 hospitales Quemada y saqueada una casa materna Así como la quema de 55 ambulancias Y 16 camionetas Con tanto odio Que eso es inexplicable Solo la presencia del demonio en su corazón Nos puede explicar a nosotros Ese daño que le quisieron hacer a este país Que venía creciendo y multiplicando Y que viene creciendo y multiplicándose Porque nosotros somos personas de fe Y sabemos que podemos seguir adelante Pero Nicaragua continúa sumando más logros En materia de salud En 142 municipios se cuenta con ultrasonidos En 114 municipios Existen equipos para valorar el cáncer de cuello uterino Equipos de endoscopía La paroscopía Además de contar con un equipo multidisciplinario De oncólogos y físicos nucleares Expertos en seguridad radiológica Además se cuenta con dos aceleradores lineales de alta gama Para combatir el cáncer de manera focalizada Y el Centro Oncológico de Quimioterapia y Cuidados Paliativos Doctor Clemente Guido Donde se atiende a pacientes provenientes de todo el país Respecto al contexto de la pandemia del COVID-19 El sistema de salud ha brindado una atención oportuna Antes y durante la pandemia Iniciando la inmunización de la población más vulnerable Recordemos que la vacuna no está accesible Como los países la querramos Sino que realmente está siendo una necesidad para todos Y entonces eso hace que no tengamos la disponibilidad de la misma En la cantidad que quisiéramos Entonces eso nos obliga a nosotros a Priorizar los mayores Primero los pacientes con enfermedades renales Los cardiópatas Las personas con cáncer Que son una prioridad de nuestro gobierno Después los 60 y más años con enfermedades crónicas Después bajamos a 55 y más años Y en esta etapa que estamos iniciando Prácticamente a finales de la semana pasada Estamos ya con los de 50 y más años O sea que hemos venido ampliando En base a la capacidad de accesibilidad que tenemos a la vacuna En la actualidad hay 7 nuevos hospitales en construcción Y 8 en diseño y licitación La revolución popular sandinista es progreso Es restitución de derecho al pueblo Es amor, paz y trabajo Los logros de la revolución popular sandinista Que este 19 de julio cumple su 42 aniversario Se reflejan en aspectos sociales Como la disminución de la pobreza El derecho a la educación y a la salud gratuita Carreteras Y un sinnúmero de conquistas del pueblo Que no podrán ser arrebatadas Por los peleles y vendepatrias Carreteras